Y hola muy buenas locos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí en el canal de mi mismo de Arceconceta estamos de vuelta porque os traigo la reacción y opinión al segundo trailer de The Last of Us, la serie de HBO Max. La verdad es que estoy bastante contento porque ya mi amigo Juanca me ha dicho que es la hostia ese trailer, él es muy fan de The Last of Us y me lo ha dicho, dice esto es la hostia, es increíble y yo digo vale, 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 tranquilo, no me suba más el hype todavía de lo que ya lo tengo. Entonces, bueno, tengo ganas de verlo, sí, y muchas, muchísimas ganas, creo que va a ser un trailer bueno porque esta serie creo que va a ser buena, o sea, tengo las expectativas más altas que donde está el plano de la cámara, sin ninguna duda, queda muy poco también para que se estrene, es en enero, o sea, imagínate. Venga gente, ¿estáis listos? Yo la verdad es que sí, así que venga, vamos a ver qué pasa, ¿no? Para el mundo... ¡Bua! Es que solo ven esto ya, que meto ya poniendo un poquito... no has visto el mundo, así que no lo sabes. Sigues adelante por la familia, mira, ahí está Sara. Es una carga. ¡Oh, qué planos, eh, qué planos! Una nueva serie original de HBO. Hostia, esto es bien. Eh, no me la veis, pero... Tengo la piel de gallina. Mira, mira, ahí está. Je, cabrona. ¡Buah! ¡No! Haces lo que digo cuando lo digo. Tengo la piel de gallina, tío. Es que esto me... Me está encantando, tío. ¿Has llegado hasta aquí? ¿Y sabes lo que te espera? Susto a él. ¡Ey, nenero! Es que no queda nada, gente. Ahí es la nieve. Tienes un propósito mayor del que cualquiera de nosotros podía haber imaginado. ¡Uh! ¡La Tic of Me! ¡Mira ahí! ¡Eres del EC de él! ¡De Eli! ¡Y Riley! ¡Sí! Pero lo fuiste de alguien. ¿Me confías? ¡Míralo, el hijo de puta este! Bueno, yo me puedo ir a la cama y despertarme ya el 15 de enero, ¿no? ¡Ay! Joder, tío. ¡Qué subidón! ¡Qué subidón me ha dado, ¿no? No, de verdad, gente. Vamos a analizar el tráiler, pero oye. ¿Qué hay que analizar? A ver, si es que me encanta todo. Es que lo siento. No puedo ser crítico con esto. O sea, es lo que siempre hablamos, ¿no? La gente lo que he visto que ha criticado es el aspecto de Eli. Me da igual todo. Yo quiero ver esto ya. A ver, rápidamente. Quiero analizarlo así en modo dinámico porque tampoco quiero que aburriros. A ver, me ha encantado, la verdad. Me ha encantado porque ya con el hecho de que Metastake on Me, que es una canción que me acuerdo que Eli la canta en el The Last of Us 2. La canta ahí al lado de Dina, ¿no? Sí, al lado de Dina. Y se ponen ahí, o se pone a Eli a cantar. Ahí, no lloré. Si lloré, no me acuerdo. Creo que sí o no, no me acuerdo. Pero bueno, tenéis el gameplay en el canal. Me encantó. Me encantó como Eli la cantó la canción. Y es que ya que te la metan en el tráiler, aquí ya es como... Bueno, te la meten al principio un poquito así flojita y después ya te la meten ya en modo... Un cachondeo todo esto. Esto es una maravilla. La escena del coche aquí. Es una carga, le dice Joel. No, esto es una serie de verdad. Yo lo digo en serio. Esto para la gente que no haya jugado al juego porque mucha gente... Mi abuela, por ejemplo, no va a jugar al juego. Mi madre tampoco. Y tú dirás, hostia, ahora dice, ¿por qué no? Oye, podrían hacerlo. Sí, pero no. Sí, pero no. Hay gente que no va a jugar al juego, ¿vale? No os guste o no es lo que hay. Entonces, que tengan una serie para ver la historia de Joel, Eli, Marlene, los chasqueadores, Riley, su prima, la de Cuenca... Ya me entendéis, ¿no? Es una pasada esto. Y ver esto como lo están haciendo, que lo haga HBO de esta forma... Joder, tío. Es que la piel de gallina en todo el tráiler, os lo prometo. Ver estos planos, ver las palabras que dicen la mordedura de Eli en live action, ¿no? Aquí hay un poquito también de comedia, ¿no? Porque obviamente es una serie, ¿no? Tiene que tener un poquito de todo también. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, me mola mucho, me mola mucho, tío. Me mola mucho. Ahí, es que... Y aquí empieza a sonar la canción, ¿no? Yo te lo juro. O sea, son cosas que tú... Mira, mira, mira estos planos, tío. Mira estos planos. Yo veo esto, tío, y es que... Como fan del juego, a lo mejor una persona que no ha jugado al juego se la pela y dice... Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero yo que he jugado al juego, y tú que has jugado al juego seguramente... Ver esto nos produce una sensación diferente. Una sensación de decir... Uff, qué recuerdos, ¿no? Aunque no hayamos visto la serie, pero como hemos jugado al juego... Es como, ¿qué recuerdos esto? ¿Qué recuerdos lo otro? Y te pone la piel de gallina. Es que, al menos a mí. Mira esto, tío, aquí. Haces lo que digo cuando lo digo. Ah, es que... Y, obviamente, lo que sería la serie a la hora de los planos que tiene y todo esto... Creo que nos va a encantar, ¿eh? Esta serie, por lo que tengo entendido, se ha grabado en diferentes tiempos meteorológicos y todo esto. No sé cómo decirlo. Pero ya me entendéis, que han ido grabando con el tiempo las escenas, las cosas... Y les habrá quedado... Mira, 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 la nieve. Esto es una maravilla, ¿vale? A mí me encanta todo esto. Con las rejillas estas... Esto parece un... Esto me dices que es un videojuego del 2050 de Last of Us. El remake del remake del remake. Y me lo creo. Hostia, se ve muy videojuego esto, ¿eh? La típica escena que coges así, le abres la greja para que entre otra persona, no sé. Me gustaría ver este tráiler en calidad ahí... Increíble, ¿no? No sé si en HBO Max pondrán la serie en 4K o no sé cómo era el tema. Espero que sí, yo que sé. Ver esto en la tele ahí, en 4K, si puede ser. Aquí la escena de... ¡Buah, esto, tío! Centro comercial. Es que es impresionante. Y esto del DLC de Let's Behind, que yo te digo una cosa. O sea, la actriz que está a la derecha de... Ya lo he dicho también esto en otros vídeos, ¿no? Pero la conozco también por Euphoria. Y también me encanta la elección que han hecho con esta actriz. Tiene una pinta muy increíble de que nos va a llegar mucho el DLC también. El DLC que será ahora parte de la serie, ¿no? No será un DLC. No va a ser The Last of Us, la serie HBO Max. Y después, aparte, episodio del DLC de Let's Behind. ¿Te imaginas? Que va, obviamente todo irá junto, ¿no? Entonces, mola mucho cómo Ellie contará esta historia y cómo se verá, ¿no? Las raíces de Ellie, ¿no? Con Riley y todo esto, ¿no? Qué guay, qué guay, qué guay. Aquí está Billy. Que Billy, por lo que tengo entendido, van a contar más la historia. Creo que este es quizás el que habla de él, ¿no? Su compañero, ¿no? O algo así. A lo mejor todo eso se profundiza mucho más. Y eso me encantaría, la verdad. Porque creo que se habló de que se iba a profundizar. O eran teorías, más bien dicho, ¿no? De que iba a profundizarse más en la relación que tenía su socio. Perdón, su socio. El socio de Billy y todo esto, ¿no? Aquí, Sam. Esto va a ser increíble también. Acordaos cómo muere este personaje. ¿Vale? Acordaos cómo muere este personaje. Ya solo de pensarlo me produce una sensación un poquito de tristeza. Porque, joder, va a ser impactante ver eso si lo adaptan tal cual es en el videojuego, ¿no? Puede que no... Es que mira. Puede que no seas su padre, pero fuiste de alguien. O sea, fuiste padre de alguien, ¿no? Voy a beber porque no quiero llorar. Te lo juro. Yo no sé qué pensar ya. Yo no sé qué pensar en esta vida ya. Lo dicho, ¿no? Que otra persona ve esto y dice... Pues vale. Le ha dicho una frase, pues normal. Una frase de que sí, fue padre de alguien. ¡No! Fue padre de Sara. Una chica que muere en el primer instante del juego. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Que yo lo sé porque yo juego al videojuego y porque ver esto en la serie me produce una sensación de nostalgia muy grande, tío. Y ver esto en esta cena también, ver todo. ¡Uy! ¿Esto será Eli cuando va en caballo, cuando va... Que yo le esté herido? Puede ser, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Estabil. ¡Confías en mí! Este es el hijo de la grandísima puta del caníbal, ¿no? Las problemas que nos da con Eli. ¡Qué hijo de puta que asco le tengo! Y verlo en la serie ahora también va a ser lo mismo, ¿no? La diferencia es que no vamos a controlar el mando, pero el asco va a ser el mismo, yo creo. Porque aquí, si nos fijamos bien, aquí como... A ver si... Ah, ahí está, ¿lo ves? Ahí con el cuchillo. No se tiene una pinta esto. Y aquí también está Troy Baker, ¿eh? El que hace de Joel en el juego, ¿eh? Va a hacer un papel, obviamente, en la serie. También va a hacer un papel la que hace de Eli. O sea que... Buena pinta, buena pinta. Muy buena pinta, de verdad. Y bueno, no me quiero enrollar más, de verdad. Quiero que sea un vídeo cortito. No quiero que haga hacer un vídeo aquí de media hora, aunque ganas no me faltan, ¿eh? Porque esto va a ser alucinante. Esto va a ser alucinante. Ya sabéis que vamos a tener aquí, pues, en el canal debate semanal. Vamos a estar aquí a tope con esta serie. Porque al fin y al cabo es una de las series de estos últimos años que más hype me crea, ¿eh? Que más hype me crea porque, joder, una serie de Last of Us me produce algo dentro, como estoy diciendo, de nostalgia constante. Y no puedo evitarlo. No puedo evitarlo de las ganas que tengo de verla, ¿no? Así que en enero estaremos aquí, ¿eh? Nada más después de acabar la Navidad y acabar los Reyes y todo esto. Estaremos aquí a tope con The Last of Us, la serie de HBO Max. Y episodio semanal, como os estoy diciendo. Así que debate semanal, reacción semanal, a ver si HBO me lo permite con el copyright. Y a tope. A tope, de verdad. Porque las ganas son inmensas. Dejadme vosotros en los comentarios qué cuántas ganas tenéis de esta serie. Si muchas, si pocas. Yo creo que serán bastantes si habéis jugado a los juegos. Porque tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta esto. Esto va a ser... Y perdón por ser tan fanboy, ¿eh? Lo siento, pero es que no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Lo siento. Es lo que hay. Así que bueno. A lo mejor despepeo la serie y digo, vaya mierda, ¿no? Puede ser. Pero mientras tanto, lo que me están ofreciendo los trailers es cuestión de que llegue el día. Sentarme aquí y hacer la reacción del primer episodio y disfrutar como un niño pequeño. Por ahora es eso. Así que ya está. Así que un besazo enorme. Por supuesto, suscribiros para más contenido de The Last of Us y su serie de HBO Max. Y también de los videojuegos y todo lo que surja. Y nos veremos en la próxima. Aquí, en el canal de mí mismo. de ArceConZ. ¡Gracias!